Dime por qué lloras, si tú eras feliz, sé que tú me querías tanto como yo a ti. Si tanto lo quieres mi amor, mejor vete con él, si en verdad lo quieres mi amor, mejor vete con él. Vete con el amor, ojalá seas feliz y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con el amor, mejor vete con él. No sé por qué estás aquí, si yo te repetí, que si no me querías, nunca serías feliz. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con el amor, mejor vete con él. Si tanto lo quieres mi amor, mejor vete con él. Si de verdad lo quieres amor, mejor vete con él. Vete con él.